¡Suscríbete! 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 a la historia, con Treco empujándola para el primero en el final de los tantos que están prendidos del otro lado y aquí va con el balón Treco, descargando ya para Suárez, avanza Barraka con González, que a ver sus dos manos no tira nadie cerca, por eso el disparo ya, para que controle muy bien Treco lindo centro de Castillón así, eh pelota que juega Romero el que recibe por allí y es Treco Borbásquez, que ha salido lesionado y aquí, pilota buena va ahora para que vaya a correr por el balón Treco, zurdazo de Treco tuvo que resolver equipo prácticamente menos arquero, González pelota larga igual, domina bien Treco, hacia atrás intenta jugar Suárez se lo quiere comer y no puede Castillón toca por lo bajo Suárez recibe Romero pelota para Treco el control es de Peralta en dos tiempos tapó el número uno buena diagonal tiró Treco buena resolución también de quien ingresó en el entretiempo en la pantalla de Tays Sports Play avanza Romero pivotea Treco bastante barullo pelotazo largo a buscarle irá por este sector ahora Treco Vanico por el otro lado Vestiga Rivia se mete a toda velocidad también le termina pasando golito ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pelota para Treco. Busca perfilarse el Treco. Este es Treco con la pelota. Se pone frente al arco. Ahí Treco. Entrega para Suárez. Suárez para Treco. Espera a que llegue a sus compañeros. Busca perfilarse. Busca para Ibañez. Otra vez para Treco. Centro de Treco. Pasó todo frente al arco de Pelerino. Romero. Romero en profundidad para Treco. Atención que avanza. Barranca. Se viene Treco. Engancha Treco. La marca de Goitea. Centro de Treco. Pasado. Por así aparece. Pelota para Suárez. Se viene para Treco. Treco con la pelota. El jugador Solé. Este es para Suárez. Pisa la pelota Suárez. Rolijito. Barraca. Central saliendo. Este es Treco. Treco. Pelota para allí. Para Treco. Atención. Pelota por allí para Treco. Atrapa Suárez. Se viene Barraca. Que no se conforma con el empate. Viene Treco. Le pegó Treco. El arquero Pelerino. Y que vuela. Pelerino que voló. Qué respuesta de Pelerino. Era difícil. El zurdo le pegó fuerte. En gancha espectacularmente a Acuña y sale con pelota dominada. Ahora mete el pelotazo hacia adelante en el fondo es el que domina nuevamente Suárez. Metí el pase para Treco. Tapia. Treco. En el fondo. Aplausos. Aplausos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.